¡Ey! ¡What's up guys! Gente, como estén, sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Shinov2 El día de hoy con la nueva vez que está de regreso del evento de rey de Zamasu Corrompido El mismo estará disponible desde ya hasta el próximo miércoles 3 de enero de 2024 Para acceder al evento tendremos que ir a la esfera azul que está atroz de los nettiendas Todas las recompensas del evento están en la sección del video Recuerden que para obtenerlas todas tendremos que hacer menos 50 mil de año a Zamasu Corrupto Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero este video les haya informado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!